Saludos a todos, le habla el Dr. José de Jesús, patólogo de enfermedades y cáncer de seme. En este vídeo voy a estar hablándoles o más que todo contestando una pregunta que es bastante común en la población y es ¿qué me convierte en candidato a hacerme una biopsia de seme? Para comenzar es importante mencionar que para que un paciente sea candidato o tenga que hacerse una biopsia de seno tiene que haber presentado unos hallazgos anormales o sospechosos en los estudios de imagen. Estudios de imagen más comúnmente en la atmografía, sonografía, MRI o cualquier variación de ellos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y hablar un poquito acerca de cuáles son los diferentes caminos que llaman a un paciente hacerse un estudio de imagen o un estudio radiológico. Pues generalmente tenemos tres caminos. Número uno, tenemos estos pacientes o este grupo de pacientes que presentan algún tipo de signo o síntoma localizado. Entre estos se encuentra número uno, palpación o detección de una masa en el seno o en el área axila. Número dos, secreciones por el pezón. Número tres, cambio en la coloración o textura de la piel. Número cuatro, hundimiento o retracción del pezón o la piel. Y número cinco, dolor en el área del seno o en el área axila. Número tres, nuestro segundo camino, nuestros pacientes que no tienen signos o síntomas pero ya por su edad le toca su mamografía de sentimiento o su estudio de sentimiento. Y número tres, este grupo de pacientes que aunque no tienen signos o síntomas ni tampoco tienen la edad para hacerse su mamografía de sentimiento, si tienen o se asocian a algún tipo de enfermedad hereditaria o genética que los pone o los predispone a desarrollar cáncer antes de tiempo si lo comparamos con la población general. Ahora, me gustaría hablar un poco acerca de cuáles son esos hallazgos anormales o sospechosos que se encuentran en los estudios de imagen que convierten a ese paciente en candidato a hacerse una biopsia de sentimiento. Número uno, son la detección de masa. Usualmente, las masas más preocupantes de los estudios de imagen son aquellas que tienen bordes irregulares o bordes estrellados. Número dos, calcificaciones. Aunque las calcificaciones sí se pueden ver en lesiones benignas, algunas de ellas son altamente asociadas a lesiones o a tumores malignos. Número tres, distorsión del tejido. Distorsión del tejido son aquellas áreas que no lucen o no se parecen al tejido normal. Y por último, las asimetrías, que son estas áreas densas o estas densidades que están presentes en ciertas áreas con un seno y no están presentes en el seno contra la tela. Una vez el radiólogo identifica estos hallazgos anormales o sospechosos, lo va a hacer constatar en el reporte de radiología. ¿Cómo lo va a hacer? Le va a asignar un número que va desde 0 a 6. Entre mayor es el número, mayores son las probabilidades de que esa lesión sea malita. Una vez con resultado en mano y con la recomendación del radiólogo, este paciente ya es candidato a hacerse una biopsia de sentimiento. Espero que esta información le haya ayudado a entender un poco o a conocer el porqué un paciente tiene que hacerse o es candidato a hacerse una biopsia de sentimiento. Salvo el doctor González Jesús, patólogo de enfermedades y cáncer de seno.